Youtuberos, ahora que está de moda grabar videos al aire libre y de forma acuática hemos adquirido esta cámara y una de las mejores opciones es que viene un micrófono externo y un mando a distancia que se pone en la muñeca de la mano para las grabaciones y fotografías ahora para echar a andar esta cámara tenemos que extraerla de la carcasa impermeable y se hace moviendo el pin de seguridad hacia la derecha ahora tiramos hacia arriba la hebilla que sujeta la cubierta a prueba de polvo y desenganchamos la cubierta de seguridad posterior y ya podemos retirar la cámara para la instalación de la batería para la instalación de la batería tenemos que abrir la tapa del compartimiento de la batería que está debajo de la cámara miramos bien y nos aseguramos que los pines de la batería coincidan con los pines del compartimiento de la cámara introducimos la batería y cerramos la tapa de la batería y ahora viene lo más sencillo y es insertar la tarjeta CD en el compartimiento que se encuentra al costado y ahora para encender la cámara tenemos que pulsar durante dos segundos más menos el botón modo se encende la cámara mostrando lo que está enfocando y hagamos lo que hagamos la cámara no va a tomar fotografías ni videos hasta que formateemos la cámara CD y tiene que ser formateada dentro de la cámara para que la cámara pueda crear las carpetas de video y de fotografías en la tarjeta CD para encontrar la opción formatear presionamos sobre el botón modo pasamos a video después pasamos a fotografía aparece la ventana video que no hay nada pasamos a configuración de video vamos a configuración de foto y a la opción establecer pasamos a configuración general y presionamos subir 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 y ya estamos en formatear tarjeta TF y pulsamos en OK dice desea formatear la tarjeta se eliminarán todos los datos presionamos sí y ahora la cámara comienza a formatear y a crear una carpeta para los videos y para las fotos aparece formateo tarjeta TF finalizado pulsamos el botón modo aparece presiona el botón del obturador para salir presionamos el botón del obturador OK y ya podemos comenzar a tomar fotografías y video con nuestra cámara GoPro ha sido fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace un video animado con Camtasia 8 y este link para aprender cómo desinstalar programas difíciles de desinstalar con Rebo Uninstaller y este link para aprender cómo clonar o copiar un disco duro en otro disco duro sin perder nada de nada y este link para aprender por qué mi PC se enciende solo cuando lo tengo suspendido es súper man rating лизистable este link para Źu a una próxima